En el verano de 1263 en la ciudad de Bohemia en República Checa, el sacerdote Pedro de Praga empezó a tener dudas sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por lo que viajó en peregrinación a Roma con el fin de fortalecer su fe. Al regresar se quedó a pernoctar en la localidad de Bolsena en Italia, y al día siguiente al celebrar misa en la capilla de Santa Cristina, en el momento de la consagración empezaron a salir de la hostia gotas de sangre, que cayeron sobre el corporal y algunas losas de mármol del templo. La hostia envuelta en el corporal fue llevada al Papa Urbano IV que se encontraba en Orvieto, y quien admirado por el milagro instituyó la fiesta de Corpus Christi en 1264. Actualmente el corporal con las manchas de sangre se conserva en la catedral de Orvieto, mientras que en la iglesia de Santa Cristina en Bolsena se conservan las losas de mármol donde cayeron las gotas.